Oiga la falla amigo que tenia No agarraba en AM No agarraba en AM Ahí quedo Ahí quedo sintonizado Ahí quedo en Dolina Lo vas a escuchar a Alejandro Dolina Lo vas a escuchar a Dolina Bueno, así que bueno Ahí quedado Un lujo Hay que poner la antena Y listo ¿Alguna opinión? 10 puntos Amigo, muchas gracias Gracias a vos